Pero eso es bien. Ahí la confirmación de un jugador que ya fue corrido por el América, un caso lamentable, un caso asqueroso y uno más a la lista de víctimas de Santiago Baños. También vamos a hablar de Santiago Naveda que también pinta para salir, hablaremos de el Toto Salvio que muchos lo conocerán por su paso en el Benfica, es jugador argentino seleccionado y ese jugador está sonando para llegar. Tenemos también un nuevo amistoso ante un rival de la más alta jerarquía, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia en Europa. Entonces vamos a hablar de absolutamente todo eso, quédate hasta el final para recibir todas esas noticias. No olvides también dejar un like si te gusta este video o si quieres ver más contenido así. Y si quieres que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video, solo tienes que suscribirte en el botón rojo de abajo, activar la campanita y está todo listo. Ahora, si quieres más contenido de la América, me puedes seguir en Instagram, el link está abajo en la descripción. Ahí ando bastante activo diario, literalmente diario, ya sea posteando noticias, subiendo historias, contestando mensajes, ahí ando activo todo el día. De nuevo, el link está abajo en la descripción, junto con el link de todos los grupos que tengo para ti. Cuatro en total, dos de WhatsApp, tenemos uno de Telegram y también tenemos uno de Discord. Así que si quieren ir a checarlos, pues de nuevo, el link está abajo en la descripción. En el video del día de ayer les pregunté su opinión sobre Alejandro Zendejas. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y mi querido Brian Vallejo, al quien le mando un saludo, me dice que es un buen jugador que pueden explotarlo aún más. Y yo estoy muy de acuerdo, creo que lo que vimos desde Zendejas el torneo pasado es simplemente lo que nos estaba iniciando a mostrar. Yo creo que tiene mucho, pero mucho por demostrar. Es un jugador muy joven, tiene mucho que dar todavía. Y si le arman una buena plantilla al Tan Ortiz, creo que puede explotar aún más ese talento, tomando en cuenta que podría llegar un buen delantero. Obviamente está a baños, no lo esperes mucho, pero es una posibilidad. Así que mi querido Brian Vallejo, te mando un saludo. Y si quieres aparecer en el video del día de mañana, solo dime tu opinión de Diego Valdés. Estoy listo para respuestas ridículas. Entonces dejen su opinión más sincera abajo en los comentarios. Henry Martin es un jugador que divide opiniones. Yo soy de la idea de que Henry Martin es un jugador que tiene calidad, que aparece en momentos en la liga cuando lo ocupan. Pero el problema es las instancias decisivas simplemente no marca. Y en los dos últimos torneos ha jugado fatal. Ha tenido dos torneos bastantes malos. Él metió más goles que Viñas, pero Viñas aparecía más que Henry. Es difícil pensar que un jugador que no mete goles le gane al que metió más goles. Es un caso notorio que solo puede pasar en la época de Santiago Baños. Entonces Henry Martin empezó a sonar para llegar a muchos otros equipos. El rumor más fuerte era el que lo ponía a Henry en el Puebla. Todo esto por un posible intercambio con Israel Reyes. Esto ya se desmintió. El mismo Henry también salió a decir que ya lo están colocando en todos los demás equipos. Que no le han dicho nada. Y que lo están contemplando para el siguiente torneo. Así es, vamos a seguir básicamente con la misma delantera. Henry Martin y muy posiblemente Federico Viñas porque no quiere salir de la América. Viñas está decidido en quedarse. Él y su representante quieren seguir peleando un lugar. Y bueno, todo esto es culpa de una directiva inepta. Una directiva que regala contratos a cualquier jugador que tiene un pequeño momento de brillantez. Y mucha gente defiende a esta directiva. Y luego salen a decir, es que ganan mucho los jugadores. ¿Cómo quieres que Santiago Baños? El que dio esos contratos en primera es Santiago Baños. Estamos ya en la pretemporada. A 20 días de haber iniciado el torneo. No tenemos ninguna alta. No tenemos ninguna baja. Tenemos a Héctor González Iñárritu. Que si me lo preguntas a mí, tuvo que haber llegado en el 2019. Pero fuera de eso, esa reestructura que vienen haciendo desde hace año y medio. Simplemente no se hace. Ni se está haciendo y ni se hará, parece. Y hablando de la pretemporada. Todos ya saben que Jürgen Damm ya está entrenando. El equipo ya está en la playa. Hay fotos. América sube diario imágenes de cómo va la pretemporada. Y se viene un amistoso ante Cancún. Que si mal no recuerdo, es el 13. Y hay otro amistoso en contra de Juárez. Si mal no recuerdo, el domingo. Si estoy mal, obviamente me puedes corregir en los comentarios. Pero se vienen dos amistosos. Pero seamos honestos, a nadie les interesa esos dos amistosos. Los amistosos que nos importan a nosotros son los que anunciaron hace poquito. El de Chelsea, el del Manchester City. Y el que anunciaron hoy en la mañana, el del Real Madrid. Es curioso porque el Chelsea fue derrotado por el Madrid. El Manchester City también. Y el Real Madrid es obviamente el campeón de Europa. Y se van a enfrentar al América los tres el próximo julio. Así que esa es una noticia no fenomenal, no espectacular. En el sentido de que vamos a llegar con una plantilla mala a estos partidos. A seguramente dar pena, dar lástima. Porque no creo que tengan amarrados los refuerzos para este entonces. Pero siempre es una muy bonita experiencia jugar ante estos equipos. Entonces así están las cosas al momento. Hay un jugador que Santiago Baños básicamente corrió del América. Y es Morrison Palma. ¿Cuál es el problema con Morrison Palma? Pues muchos recordarán si estuvieron al pendiente de las redes sociales. En específico Twitter. Que Morrison Palma había hecho una crítica hacia Roger Martínez. Una crítica de esas bonitas. Una crítica de esas feas. Que no debes de hacerle a un compañero. Después salió a culpar a un hermano o algo así. Y claro, yo no te voy a venir a decir que estuvo correcto. Eran esos tiempos donde Roger de plano, de plano estaba dando lástima. Y yo defendí a Roger en el aspecto de que Morrison, si lo dijo o no, él es el responsable de sus redes sociales. A un compañero nunca de los nunca, debes de echarle absolutamente nada en público. Bueno, y menos un jugador de las fuerzas básicas que no convive a diario con el jugador Roger Martínez. Entendería que esto viniera de un capitán interno, no público. Pero sí, fue una grave equivocación de Morrison Palma. Y eso pasó hace literalmente, me gustaría decir, dos años, dos años y medio. Y desde entonces lo tienen borrado, nomás jugando con las sub-20 y las fuerzas básicas. Y muy recientemente, a pesar de haber sido el mejor atacante que ha tenido las fuerzas básicas de la América en los últimos años, lo corrieron. Esto se había dado a conocer hace algunos días. Pero el día de hoy, Morrison Palma en Instagram dio a conocer que es verdad. Agradeció que la América le haya dado la oportunidad. Se fue agradecido. Y así fue. No sabemos a dónde se va a ir, pero no va a seguir en la América y se va a ir sin haber debutado. El jugador más talentoso se fue de la América sin haber debutado. Jaret Ortega fue tirado a la basura para traer a Alan Medina, que en seis meses lo prestaron al Necaxa. Entonces, sigan defendiendo el proyecto de Santiago Baños y sigan culpando al director técnico de absolutamente todo. Otro jugador al que parece que van a soltar es Santiago Naveda. Por seis meses se menciona que saldría a préstamo. Esto sí me hace sentido. Creo que Naveda ocupa minutos en el primer equipo. Desde su lesión no ha tenido tanta participación ni ha estado a buen nivel. Entonces, creo que un préstamo le haría bastante bien para crecer. El problema con los préstamos que hace Santiago Baños es que los presta y luego los termina vendiendo. Entonces, ya veremos qué le espera a Santiago Naveda con esta directiva llena de ridículos. Ahora, el tema más candente de la América es el tema de Pablo Solari. Pablo Solari es un extremo argentino, si mal no recuerdo, que está jugando en el Colo Colo. Creo que Talleres de Córdoba tiene un porcentaje de su carta o algo así. Y están pasando muchas cosas. América quiere comprar toda la carta de Pablo Solari. Creo que Talleres de Córdoba quiere su porcentaje, pero América quiere el 100% de los derechos. El Colo Colo ya rechazó una oferta de la América de 3.2 millones de dólares. Ellos básicamente están poniendo todos los obstáculos. No quieren dejarlos salir. Creo que ellos tienen como ciertos accionistas o algo así, por así llamarlos. Y todos menos uno están de acuerdo con que se vaya Pablo Solari. Entonces, es bastante frustrante la situación porque América lo quiere. Y lo quieren desde que estaba Santiago Solari. Entonces, el club quiere, el jugador está forzando su salida. El día de hoy tuvieron un amistoso y de plano no se presentó, no quiso jugar. Ya se despidió de sus compañeros y le comunicó a la directiva que lo dejaran salir. Y no es tanto el tema del dinero, es tema del crecimiento futbolístico, que es lo que se está mencionando en redes sociales. Que es lo que quiere Pablo Solari. O sea, quiere dar ese salto de calidad, pero no lo quieren dejar. Al momento las cosas están complicadas, pero si sigue forzando su salida, al igual que lo hizo Mateus Uribe, pues no van a tener otra más que dejarlo salir. Ya veremos si América está dispuesto también a soltar más billete. Pero ese tema sigue vivo. Aún no han perdido la esperanza de ficharlo. Entonces, es muy interesante ese tema. Pero hay un jugador de la América que muchos no esperarían que sería clave o que podría ser clave en esta operación. Y ese es Mauro Lainez. El día de ayer había surgido un rumor que lo ponía en el Colo Colo como tipo intercambio. Obviamente, América vende a Mauro Lainez al Colo Colo. Y ellos reciben obviamente a Pablo Solari. Pero, el día de hoy, Alex Alfaro en Twitter comentó que alguien, no recuerdo si era el presidente o si era alguien importante ahí de Colo Colo, pero que mencionaron que Mauro Lainez sí está siendo visto por el Colo Colo. Entonces, lo veo posible, pero no estoy tan seguro de que Mauro Lainez quiera irse al Colo Colo. Es muy raro ver a mexicanos ir a jugar al fútbol de Sudamérica. Entonces, ya estaremos viendo qué pasa en ese tema. Y Pablo Solari tendría que tener mucho cuidado porque hay otro jugador que está sonando para llegar a América. Y ese es Eduardo El Toto Salvio, que está jugando actualmente en el Boca Juniors. Muchos lo conocerán por haber jugado en el Benfica. No sé si jugó cuando estaba Raúl Jiménez, pero ahí estuvo mucho tiempo Eduardo Salvio. Después de ahí, no sé para dónde se fue. Actualmente está jugando en el Boca Juniors. Y de acuerdo con Mariano Clos, de ESPN Argentina, hay un equipo que está interesado en él de México. Y ese es el Club América. Es un fichaje de calidad. No sé qué tan bien anda en el Boca Juniors, porque la verdad es que no veo el fútbol argentino. Sé que el jugador tiene calidad. Lo voy a investigar un poquito más, a ver cómo anda. Ya quizás, si se hace más fuerte el rumor, les digo mi opinión verdadera sobre él. Pero, como jugador, y por lo que me ha tocado ver de él, es un buen jugador. Tiene un problema de lesiones. Ese sería lo ideal para Santiago Baños. Le encantan los jugadores que se quebran y que se lesionan. Y otro problema es más o menos la edad. Creo que rebasa los 30 años. La plaza de extranjero. Hay muchos problemas con este fichaje. Pero eso sí, es un jugador que tiene calidad. Ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Todos los grupos estarán abajo en la descripción. Yo te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. Adiós.